¿Qué es el año pasado? Las exportaciones aumentarían 14%, los pronósticos dicen que va a ser bastante menor este aumento. ¿Por qué se está dando esta situación? ¿Para cuándo? ¿Para el 98? No, para el 98 nosotros estamos estimando un aumento de exportaciones del orden del 10%. No hay una buena coyuntura de precios, no es desastrosa el nivel de precios internacionales, pero tampoco los términos de intercambio están brillantes y claramente hay dificultades en algún tipo de mercado. ¿La Argentina necesita cambiar el destino de sus exportaciones o está cómodo exportando lo que exporta Brasil en este momento, la poca llegada que tiene otros mercados como puede ser el europeo o el sudeste asiático? Bueno, la Argentina tiene una clara política de diversificación de mercados. Piense usted, ¿cuál es el principal instrumento de promoción de exportaciones que tiene Argentina? Que es la devolución de los impuestos. La devolución de los impuestos se concentra únicamente en aquellos productos que van fuera del Mercosur. No sale un solo peso de beneficio fiscal para quien venda en el Mercosur. Ese es el instrumento más poderoso. Y esto explica cómo, por ejemplo, exportaciones a China en los últimos 4 años han aumentado al 50% anual. Y hay mercados como Corea y otros mercados, muchísimos mercados, los Emiratos Árabes, Irán, Turquía, donde usted tiene aumento de exportaciones a Argentina del orden del 40-50% anual. Ahora, las devaluaciones del sudeste asiático, obviamente, lo que hacen es que esos mercados se transformen en exportadores netos y que inunden al mundo con sus productos. La Argentina tiene algunas experiencias en ese sentido y se han tomado algunas medidas. ¿Es suficiente con las medidas de protección que se han tomado? ¿La Argentina quiere cerrar más la economía? ¿Cuál es la solución? No, el fenómeno asiático no impacta significativamente en términos macro en la República Argentina. Ni por el lado de las exportaciones, ni por el lado de las importaciones. Lo cual no quiere decir que no impacte de una manera particular en algún sector. Y esos sectores pueden tener nombre y apellido, que son la industria del calzado, las confecciones, la relojería, la juguetería. Pero si no estamos en presencia de un fenómeno global de carácter macro, sino un fenómeno particularizado, dentro de la legalidad de la Organización Mundial de Comercio tenemos que reaccionar. Pero no pensar en un cierre indiscriminado de la economía que perjudicaría al esfuerzo exportador que requiere la Argentina. La Argentina es un país con grandes posibilidades de inversión en la exportación, no en una sustitución a trans de importaciones. Hablando de exportaciones, uno de sus sectores favoritos o los que más se ha embolsado es la minería. Sin embargo, hace muy pocos minutos me acaban de hablar de alguna mano negra con el sector minero respecto a la evolución del IVA. Hay una discusión bastante fuerte por lo que tengo entendido. E incluso la delegación de canadienses que está llegando ahora al país va a reclamar este régimen del IVA para la minería. ¿Usted está al tanto de estos problemas que tiene el sector minero? Hay una cuestión que no es fundamental, pero es un sector que se lo trata con muchísima preocupación, con muchísima dedicación, porque la Argentina va a respetar todos los compromisos. Y en el caso concreto de Canadá, nosotros estamos viajando en el mes de abril a Canadá, vamos a Toronto y a Vancouver y de ahí vamos a Tokio para promover la minería. Y acabamos de terminar un viaje muy importante a Denver, Colorado y a Australia. Porque estos tres países, estos cuatro países, mejor dicho, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón son importantísimos para el futuro de la minería argentina. La última, ¿cuáles son las proyecciones de la producción industrial para el 98? Y una cosa más, ¿el arancel externo común sigue en los niveles que se ha fijado ahora, es decir, con un aumento del 3% o la idea es irlo bajando paulatinamente? El aumento del 3% va a regir hasta el 31 de diciembre del año 99. ¿Y la producción industrial? El pronóstico de producción industrial es claramente no se puede mantener un nivel tan alto de crecimiento, 8,5%, pero estamos en un entorno del 6%, o 5,5%, 6%, nos parece un crecimiento razonablemente esperable, porque esta crisis que está viviendo el mundo es absolutamente distinta al tequila porque no impactó el corazón productivo, porque no tocó ni depósitos ni préstamos. A diferencia del tequila, donde cayeron los depósitos y cayeron los préstamos y disparó la tasa de interés, acá no solamente no cayeron los depósitos, sino que aumentaron, y no solamente no cayeron los préstamos, sino que los préstamos en el sector privado productivo de la economía durante el mes de diciembre crecieron un 2% comparado con noviembre, y diciembre contra diciembre crecieron 17%. Si préstamos y depósitos siguen tan fuertes, no puede caer el nivel de actividad porque no hay inflación. Gracias. 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 Gracias.